Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Esta tablet, con ranuras duales de tarjeta SIM, puede hacer llamadas y navegar por Internet. Soporta el uso de dos tarjetas SIM al mismo tiempo. Soporta 2G del estándar, soporta 2G, GSM 850-900-1800-1900-MHZ, 3G UGDMA 2100-850-1900 MHz, la tarjeta de AT&T y la tarjeta de T-Mobile SIM. No se soportan en la tablet. Equipada con una batería recargable de 5000 mAh, esta tableta de 10 pulgadas tiene más operación y tiempo de espera. Puede ver el video durante aproximadamente de 3 a 5 horas seguidas, y puede leer y escribir. Esta tableta no tiene otras aplicaciones instaladas en absoluto. Puede elegir entre más de 40 idiomas y es muy conveniente de usar. Esta tablet, sin límite del tipo de Internet, con una pantalla de IPS de 10 pulgadas, el sistema de Android, procesador de 4 núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de memoria, garantiza que todos van a ser fluidos. Con Bluetooth, Wi-Fi, GPS, cámaras duales y una ranura para tarjeta microSD incorporados en la tablet. La tarjeta SIM solo soporta la red de GSM y UGDMA. Si otra tarjeta se usa en este aparato, la tablet no puede identificarla, así que va a mantenerse en la condición de inactividad. Por favor, elige propiamente el operador de red y lee con detención antes de comprarla. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...